Tenemos 24 horas, como ya dije, cada quien hace lo que puede hacer en sus 24 horas, si tú duras 20 horas durmiendo, las otras 4, no pidas, no pidas querer o tener o ser como los demás si tú pasas la mayoría del tiempo perdiendo. Conoce gente, escucha gente, busca gente, sé como gente que quieran y que tengan los resultados que tú quieres. Suscríbete al patrón de pensamiento de la persona que tiene los resultados que tú quieres. Si tú tienes, si tú, claro, eso lo cogí de un muchacho llamado Elía Valentín. Elía Valentín, lo pueden buscar en YouTube. Es un mentor que yo sigo, muy bueno, de superación personal. Suscríbete al pensamiento de la gente que tú quieras ser. Pregúntate a ti mismo, haciendo lo que yo hago siempre.